Ya los dije, yo ganaré. ¡Chinga! El dectolemaigo que tengo es una mierda, la verdad. Aquí sí voy a perder. Aquí sí voy a perder. Me van a papiar aquí. Es que el dectolemaigo que tengo es susceptible al retroceso, como no tiene ni idea. Expande tu dominio. Vamos, 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 vamos. Nah, aquí sí te voy a perder, mon, no hay de piedras. Me va a chingar toda la estrategia. Aunque tenga taradeidad. Creo que voy a sacar a este wey porque no me va a servir. Ya no tengo más. ¿Cuál de estos podría servirme más adelante? Yo creo que debí sacar al soldadito de mortero. Pero se ve bonito allá. Solo para estar bonito. Expansión de dominio, 50 tablados. Hasta la canción dice que va para adelante, se lo van a dejar. Nah, sí gano, señores. Sí gano. Vamos a inspeccionar el dectole. Vamos a usar fire. Y vamos a testear el escenario. Esa es una prueba nada más. Si pierdo, pues ya entenderé cómo funcionará el stag. Ah, pues se llegue tarde. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido a todos. La Tortug. Pero creo que no puedes usar SR. Sí. No. Sin super rares. Ese debe ser una batalla solamente con rares. Ok. Me ataca núcleo voladores. Ay, taradeidad, taradeidad. Es de las suyas, taradeidad. Vamos. Yo creo que hay unos sabuesitos. Un sabuesito. Y un Sarubia PM. Y uno de estos weyes para chingarme a los núcleos. Vamos, vamos, vamos. Atraviesalo, atraviesalo, atraviesalo. Vamos, pinza, vamos, pinza, vamos, pinza. Muestra ahí el... Iba a decir el músculo, pero eres de acero. Así que muestra ahí la sabrosura. ¡A la madre! Me estaban... Vamos, mortero, mortero, mortero. ¡Eh! Me chingaron al mortero. ¡No! Estaba peleando el amigo mortero. Pon tu piedra, amigo. Pon tu piedra. Pon esa piedra al amigo. Pon tu piedra, amigo. Mortero, mortero, mortero. Mortero, no estás haciendo nada, mortero. ¡Mortero, mortero, mortero, mortero! Sí, mortero. No, ya lo aplastaron. No, miren todo eso. Infestación de mono. ¡Ay, señores! Va, va, va. Sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos. A mí que me tiren todo. ¡Mira los morteros, mira los morteros! Solo están bonitos. Los aplastan a los pobres. ¡No! Lo mataron. Fue una mala idea usar estos tanques que no atraviesan. Debo traer a los de láser, los que atraviesan. ¡Ay! ¡Mortero, mortero, mortero, mortero! ¡Mortero, salgo! Mortero, conecta uno que sea mortero. ¡Ya lo aplastaron! ¡Pobrecito, intenta hacer algo y lo aplasto! ¡No, hay chingo de monoais! No creo poder... ¡Ay, ya! Pero ya se ha entendido un poco cómo funciona esto y no voy a poder ganar. Me frenan todos los ataques, mamones. Todos los ataques me los van a frenar. No me va a dejar avanzar el wey. Necesito un ataque que atraviese. No tengo ninguna unidad que atraviese. ¡No, no, no! No hay nada. Me está frenando todo. Me está frenando todo el desgraciado. Mira todas esas piedrotas. Vamos, mortero. Yo confío en ti. No hace nada. Procedo a no hacer nada, el amigo. ¡Nada! Así es. Esto es el MCD, señores. Así era el MCD antes. Como en los viejos tiempos, papis. El único bueno de acá que está funcionando es el señor este de las piedras. Por momentos está resistiendo el wey. Pero ya estoy entendiendo la jugada. Lo estoy entendiendo, chicos. Lo he aprendido. He tenido que adaptar primero a su dominio, señores. Para entender cómo funciona. Soy como el mojabragas. Ya ha reventado todo. Pero ya entendí cómo funciona el subdominio de Monoay. Y todo aplastado el estar después. Pero ya lo entendí, chicos. Ya entendí cómo funciona el subdominio. Pero así al chile no voy a ganar. No tengo nada lo suficientemente bueno como para frenar esas piedras. Necesito algo que atraviese. Y la neta, de los tolemáicos no tengo nada. Nada, nada, nada. Así que ya me chingué. ¡Ay, no! ¡Vean eso, mamá! ¡Vean eso! Esa es una amenaza a alguien, de verdad. No me gustaría estar en ese escenario tolemáico. No me gustaría estar en ese escenario tolemáico. Literal. Tendría miedo. Llamen a Dios. El momento en el que Dios abandonó a los tolemáicos. ¡Span en núcleos! ¡Qué papeada! ¿Qué tal estar? ¿Bienes Brian? ¿Bienes hermano? En ese momento estar sin celero a hacer. La idea era que te maten, no que te humillen.